¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES Y LOCORES Y LOCORES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES Y LOCORES Y LOCORES Y LOCORES Y LOCORES! ¡SALUDOS! 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 No son de altas velocidades Como no son de altas velocidades Van a 3.0 Pero si la consola permite por ejemplo SSD a 4.0 Esto ya queda claro Con la información que ve en pantalla Ahora pasamos con la Roca Que hace oficial Versiones de serie X Con su autógrafo También recordó el momento De cuando presentó la primera Xbox Recuerdan cuando enseñé la foto Que él es un Xboxer O la Skull por así decirlo Y nada se anunció este Tipo de versiones Con la firma de la Roca Ahora pasamos Con Yoshida y lanza este Twitter lanzándole una Indirecta a Xbox Diciendo que la prensa los críticos Dicen que están de acuerdo Que realmente la consola De nueva generación que parece De nueva generación Es Playstation 5 por encima De serie X Él dice esto Y prácticamente dice Que está de acuerdo Que Playstation 5 sería La única consola No en el papel Que sería de nueva generación Bueno eso depende De cada quien ¿No? Porque siendo sincero Lo que yo veo más Next Gen Sería el mando ¿No? Por esto de la vibración Háptica Los gatillos adaptativos Y lo que tiene ¿No? Pero luego de aquí Lo veo una consola normal Que tiene el típico avance De potencia Como el resto De las generaciones Igual con serie X Lo único que se ve Es un avance Tecnológico Y nada Que hay más potencia Y ahora hay un SSD Eso es lo que yo veo Respecto a esta nueva generación Ahora pasamos Con la siguiente imagen Y es que NBA 2K 2021 Sudor Edition Pesa 101 GB Ahí lo verá en pantalla Este es Tom Warren Bueno No sé si los sudores En 4K ahora Pesan más Porque Lo que he notado mucho Que sudan demasiado Los jugadores Pero bueno Es esto Por las texturas A 4K Y todo esto Pero ya miren Por donde va la cosa Un videojuego De baloncesto Un simulador Ya pesa 101 GB Agárrense Con el almacenamiento Porque los videojuegos Next Gen Van a pesar Bastante Y hablando De almacenamiento Ahora Sony Está evaluando Está estudiando Permitir Que se puedan instalar Videojuegos En discos duros Externo Como si lo hace Serie S Y como si lo hace Serie X Vía USB Es algo lógico Como tú No vas a permitir eso Ahora lo está evaluando Es que es una opción Tú tienes que darle Más opción Al jugador Porque mira Lo que acabamos de ver Solamente NBA2K Pesa 101 GB Y Call of Duty Requiere 285 GB Disponible Para él Entonces Y tú Ni siquiera Tener habilitado La ranura De SSD Por lo menos Dale otra opción Al jugador No se la ponga En China Entonces Por lo menos Sony Está evaluando Ahora Ojalá lo incluya Porque sería Un acierto Y esto le daría Un respiro A mucha gente Con el almacenamiento Porque realmente El almacenamiento De la nueva generación Será algo complicado Ahora pasamos Con una buena noticia Y es que Sony va a permitir Mantener El sistema De cuentas Tanto Primaria Y secundaria Como Playstation 4 Usted sabe Que usted puede poner Una cuenta primaria Y una cuenta secundaria La primaria Por ejemplo Tú puedes jugar Los videojuegos De un amigo De quien sea Si tú la pones Como una cuenta primaria Y también Puedes poner Una secundaria Que se puede Seguir haciendo Este rejuego Ya sabe Que mucha gente Conoce Con esto De las cuentas Primaria Y secundaria Mucha gente Está contenta Con esta noticia Y era algo Que tenía que tener Esto lo veo Muy bien Por parte de Sony La verdad Porque esto Le ahorra Mucho dinero A mucha gente Ya sería el colmo Que lo hubiesen quitado Pero muy bien Aquí por Sony Por mantener esto Y mucha gente Está feliz Y de verdad Tiene que estarlo Porque esto Le ahorra Mucho dinero A un montón De gente Ahora pasamos Con Bloomberg Que según esta Dice que Sony Evaluó Aumentar Los videojuegos Incluso Por encima De 70 dólares Incluso Y lo que dice Y lo que dice la noticia Es eso Que Sony Evaluó Estaban ahí Y hasta Pensaron En aumentarlo Más De 70 dólares Yo no sé Quien iba a comprar Videojuegos Más caros Bueno Ya son 70 Imagínense 80 Que ellos digan Mira van a costar 80 dólares Y que en Europa Cuesten 90 euros Quien se lo va a comprar Nadie Poca gente Bueno Habra gente que lo compre Entonces lo que dice la noticia Que Microsoft Hasta ahora El único videojuego Así que ha salido Estamos hablando De Gears Tactics Cuesta 60 dólares Pero lo que dijo Phil Spencer Que sería un duro golpe Pagar 70 dólares Por un videojuego Por esto de las familias En Estados Unidos Y que la consola Te cuesta 500 dólares Que no lo ve viable Si Sony Hubiese Aumentado Más Los precios De sus videojuegos Le estaba dando Usuarios A Game Pass Y a Microsoft Literalmente Ahora pasamos Con la confirmación De la propia Sony En un documento Donde le preguntan De todo De la consola Esta responde Muchas cosas Interesantes Aquí sale Lo del mando El mando Sería la batería Similar Al Dual Chuck 4 Aquí te dice Claramente Que no durará Mucho Si dura Igual que el Dual Chuck 4 Que yo tengo Señores He tenido Dos mandos Y los dos Me duran Prácticamente Lo mismo Originales Porque te saltan Seguro es una copia china No, no, no Es una copia china Originales Y me duran Como mucho Como mucho 4 horas A veces A veces En 3 horas Jugando en directo Tengo que conectar Cable De una vez USB ahí conectado Y es una realidad Y esto va a seguir pasando Yo lo critiqué Mucha gente Me lanzó M Desinformador La batería dura 10 horas 12 horas Que la batería Dura 15 horas Usted quiere saber Como dura 15 horas Así Mire Así dura 15 horas No haciendo nada No tocándolo Así te dura 15 horas Para que usted vea Como es la gente Para que usted vea Como son Yo me he equivocado Un montón de veces He rectificado Con lo del cable HDMI Rectifiqué Con un montón de cosas Pero aquí Me lanzaron un montón De M Indirectas Y otros canales También lanzándome Indirectas Pero yo paso De esa gente A mi no me importa Lo que digan de mi Pero ahora que La pregunta mía es Todo el que me dijo Desinformador Que me dijo de todo Cuando yo di la noticia De las 2 horas Utilizando Todas las bondades Usted cree que esa gente Mintió Que la noticia Era fake news Como dicen Fake news Ahora Esa es la moda Ahora Todo es fake news Sin siquiera constatarlo Porque si yo me equivoco Yo lo que tengo es que Rectificar Y yo lo hago Ah no miren La noticia No era así La noticia es de esta manera Pero muchos Que ni van a decir nada Calladito Ahí vea Tragando seco Tragando saliva Porque no tienen coco Como yo Porque cuando yo me equivoco Lo digo Ahora la pregunta es Quien me va a pedir Perdón a mi Porque la propia Sony lo confirma Y esto te dice a ti Que tu no vas a durar Mucho jugando Vas a tener que estar Conectado a Ahí ve Como Playstation 4 Como el DualShock 4 Y este tiene mucho más tecnología Un montón de tecnología Tiene Tiene como 4 motores 4 vibradores 12 los gatillos Los que vibran en los lados Sensores de movimiento Y todo lo que tiene Panel táctil La lucecita Váyanse agarrando del mando Pero la propia Sony lo dice Similar al DualShock 4 Similar Cuando te dice similar Hay que ver Pero ahí está La fake news Que muchos decían Ahora pasamos Con un gameplay de IGN Donde estaba jugando Devil May Cry 5 Ya saben La edición esta especial Por eso es que yo digo Que el karma Es lo peor Mucha gente Estaba hablando M Cuando se crachó Por ejemplo Serie X Con el video este En el en vivo de Sega Que la consola no sirve Que se está crachando Ahí verán El cracheo El primer cracheo En vivo Jugando en Playstation 5 Ahí lo verán En pantalla Porque todavía no tienes Todo Unlocked Creo que Wow Oh Hello Oh My Playstation Crashed Surprise Surprise PlayStation crash On the stream Miren como Miren como el lo dice Que la consola se le metió Un error En vivo Y en directo El jugando Ahora Yo voy a decir De lo que yo dije De Serie X No lo mismo Eso le puede pasar A cualquier consola Por eso lo dije Eso le puede pasar A cualquier consola Y le va a pasar Mucho a Playstation Y mucho a Serie X Porque eso sucede Por eso yo digo Que usted no puede escupir Para arriba Porque le cae la saliva En la cara Habrá gente Que no sabe Todavía de esta noticia Pero cuando Coge esta noticia La que se va a liar Pero yo sigo Manteniendo lo que yo digo Porque yo no soy La mebota de nadie Lo mismo digo De Playstation 5 Es normal Que le pasase a ello No quiere decir Que la consola no sirva Ahora que van a decir Los Xbox Van a ser hipócritas No sirve Playstation 5 Se crashó No Pero esto le da una lección A muchos usuarios De Playstation Que lo primero Que se vino a la mente Decirle fue Que la consola no sirve Que dije del calentamiento Del local Que eso puede pasar Porque Estaba encerrada Hasta la que estaba dentro Aunque tenga ventiladores No es lo mismo La consola es muy grande No le lance Ni siquiera M Algo lógico Y aquí digo lo mismo Entonces Para que aprendan muchos De no escupir para arriba Porque le puede caer Saliva en la cara Se crashó en directo Playstation 5 Y que Ahora hay que hacer que Una revolución Por eso Dios mío Es algo Normal Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Y si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy Gelo con Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Malacones Bye Bye